La isla venció por partida doble a los elefantes en el estadio de Nueva Gerona de ese territorio. Aunque fueron dos desafíos muy disputados, esa semana los paquidiernos, en tres de los cinco juegos, fueron dejados al campo. Para bien de los elefantes, desde las finales del segundo tercio del certamen, los hombres claves de la ofensiva sureña han tenido un mayor protagonismo. Y en el picheo, después del extraclase de Hermes González, otros han tenido mejor actuación. Y hasta los más jóvenes han tenido protagonismo. De seguro, en la serie sub-23 veremos el fruto de su trabajo. En las dos últimas subseries, ante los leones de la capital y los piratas de la isla, se ha visto un equipo más batallador, lo cual agradecen sus seguidores. A falta de cinco subseries, tal parece difícil para los nuestros abandonar el sótano. De la temporada queda como positivo las enseñanzas de Hermes González y Álex Pérez Pérez, que al finalizar la versión precedente continuaron su preparación y aunque Pérez Pérez, por su lesión, no pudo aportar mucho, está la experiencia y sus dividendos, algo a tener en cuenta con vista a la serie 62, en las proyecciones y estrategias de trabajo que se tracen con vista a la próxima serie. Sobre todo, encaminadas a mejorar el control de los serpentineros, lo cual precisa de voluntad y deseos. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.